Prometiste volver Han pasado tres inviernos Y en estos años de espera El corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma Y mi autoestima está en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré Como me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dice Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Y aquí te sigue esperando Sara López El voy Prometiste volver Han pasado tres febreros Y en el jardín de mi alma Hoy se han secado Los anhelos Pero voy a salir Y algún día te veré Como me veo Y lágrimas de sangre Te llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dice Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo